Martina Bautista, Presidenta de la Junta de Vecinos del sector Hermanas Mirafal, hizo este lunes un llamado a las autoridades municipales para que solucionen las problemáticas que presentan los badenes de las calles de la zona norte de la ciudad. La situación del badén de la Emilio Prudón, hace tres meses que la alcaldía vino y arregló este badén, y ya ustedes están viendo las situaciones, el badén está totalmente deteriorado, todos siguieron los mismos hoyos, nos personalizamos donde el alcalde, y le dijimos que tenía que tirar aunque sea pay de metro de asfalto, y no sé, mandó a los ingenieros y no sé en qué quedó eso. La situación es la misma de los badenes, tenemos el badén de la José Reyes con Juan Bautista Blanco, que también tiene su problema, que ahí lo que andan es muchos gusanos y muchas cosas, el alcalde que no se olvide de nuestro sector, y nosotros lo que queremos es que vengan los ingenieros de nuevo aquí, a la Emilio Prudón y al de la José Reyes, porque los badenes están igual como si no lo hubieran arreglado. Ya ustedes están viendo la situación, nosotros como Junta de Vecinos estamos preocupados, porque por aquí transitan muchos niños, muchas personas mayores, y ya en una ocasión yo denuncié que una señora se cayó y se fracturó una pierna, nosotros lo que no queremos es que vuelva a suceder esa situación. NTN, Robinson Polanco